This is Tempo Damas y caballeros Esto es música Cortesía Delirios del Sur en Ponce De su anfitrión quien le habla El que ustedes estaban esperando Te confieso siempre tuve la ambición de ser mío Y que me respetaran en la perla y en Montratillo Cumplí mi sueño de convertirme en esto que ven Teniendo como C.D. Ponce y el residencia alirio Yo jamás hablé en mis temas por terceras personas Siempre fui el protagonista y el dueño de mi zona El primero de estos bobos en ver un millón Y el tu padre por tener la organización más cabrón ¿O de verdad quieres que saque los archivos? ¿De qué me están roncando? ¿De dinero en efectivo? ¿De muchos combos? ¿De armas? ¿De kilos? ¿Ustedes son estúpidos? Si fui yo el que inventó ese estilo Cuando ustedes querían abrir paso y buscar ese mérito Yo estaba pagando con tarjetas de crédito No hice esto por dinero ni por ser famoso Porque antes de la música ya era poderoso Yo hice esto por amor porque sentía que el sexual más vulnerable A través de mí se expresaría También lo hice en parte para limpiar un poco mi imagen Para que no siguiera detrás de mí la policía Por eso mis letras tienen ese impacto instantáneo Porque mis historias son de carácter espontáneo Esto sale en mi naturaleza Sin la necesidad de tener que aparentar un disfraz momentáneo Tú no viviste en lo que yo Tú lo oíste y lo escribiste Y en un personaje que no era el tuyo te metiste Yo no cojones Yo no soy ganter de canciones Dime cuál fue la parte que no entendiste Por este es que esta aquí es que ustedes existen Por mí es que en la calle ella no está triste Yo siempre entendí el concepto De lo que verdaderamente es esto Que para morir fue que naciste Yo soy el mejor en este Nada me lo digo en duda No jueguen conmigo niño y no provoquen mi odio Estoy muy por encima Me ataco el corazón como el sodio Ahora más que obvio Lo que se comentaba en la calle Que cuando yo saliera Aumentaría los velorios Estoy haciéndolo un recordatorio Por aquello de que por más de una década Mi carne estuvo encerrada Pero dónde estaban ustedes Cuando hablé de un Mercedes CLK 430 a prueba de bala Esto es un viaje sin escala 30.000 pies de altura Dos azafatas desnudas Champán con espuma Levanten sus copas Que esta también va por Buda Brindemos por salud Por libertad y por fortuna Lo que yo hice fue monumental Fue histórico Mis colegas en crédulo pensaban que era insólito Y yo contándome a diario a las 4 pm Y aún así seguía apareciendo en los periódicos Y aún así mi música inmortalizaba Todos los que me envidiaban se desmoralizaban Soy lo peor que pudo haber pasado Los que me odiaban y lo mejor que pudo haber pasado Los que me esperaban Sentimientos de culpa yo no conozco el miedo No te compares conmigo por mi sangre corre hielo La espalda y espacios hacia el frente es un vuelo Y ergar contra mi es difícil como tocar el cielo Yo soy el mejor en undo Yo soy el mejor inepti 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 Let me shake my jewelry for these niggas out here You hear that? My nigga Tempo Let's get it my nigga He's back Decent Delight 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 ¡Gracias!